Hola, amigos de Muchodeporte.com. Una semana estamos aquí, a pesar de la situación, para comentar diversos aspectos. Primero, gracias a todos porque empezamos esta aventura en la página de Muchodeporte.com en YouTube con 39 y vamos por 1.220. La verdad es que por algo se empieza y están ustedes respondiendo a la perfección, pero sigo recomendando botoncito de suscribirse para aumentar esta familia, como muchos dicen, una familia criticona, pero una familia al fin y al cabo. Bueno, muchas cosas que comentar, a pesar de que, como ya todos sabemos, la pandemia lo ocupa todo y no hay actualidad deportiva. No quiero volver a caer en los errores del ministro, pero a lo que iba. Primero, hay en algunos comentarios, porque después de hacer el videoblog me gusta ver los comentarios y respeto tanto los críticos como los que no son críticos, pero hay una cosa que dicen ustedes. No, es que no se hable de política. Miren, todo en la vida es política. Yo no tengo afiliación ninguna, que estaría en mi derecho de tenerla, obviamente, pero si creo a pie juntillas que este es un gobierno incapaz, embustero, inepto, que no sabe por dónde tirar, tengo mi derecho a decirlo. Los señores que me pagan aquí en Muchodeporte.com no me ponen un guión y, por tanto, creo que ustedes no son nadie para ponérmelo. Yo hablaré de lo que yo, humilde y honestamente, vea conveniente. Y, de verdad, si no les gustan, pues esperen ustedes que vuelva a la actividad futbolística y, a partir de ahí, pues retomamos la actividad. Pero les aconsejo que no se pierdan estos cuatro, cuatro minutitos y medio para, entre todos, poner debatir un ratito, que ya está bien de serie y de televisión. Otra cosa que quiero comentar es el tema del ERTE. Como no, bueno, está bien, está bien. Yo creo que tampoco hay que salir por los barcones. El ERTE, el ERTE, no ha hecho un ERTE. Bueno, es un detalle con los trabajadores, digamos, que cobran menos, pero entonces, en la misma situación, cuando se despide a gente como Serra Ferrer, como el doctor Calero, como Manolo Nieto, como José Mari Montier, como el curita, de forma fea, también habrá que salir a decir que no se ha tratado bien a esas personas. Pero, bueno, ya sabemos que hay una especie de régimen y los lacayos tienen que ir todos a una y en esa estampa. También hay otro tema que me he parado en estas semanas a ver lo que opinan gente que ha estado anteriormente en el Betis. Me he parado concretamente en dos. Una de Alfonso y otra de Don Marcos Asunzado. De Alfonso les voy a decir la verdad. Como futbolista es de los mejorcitos que he visto en el Real Betis Balompié. Un futbolista descomunal. Pero sus declaraciones... Alfonso puede declarar el lunes que le gusta mucho el tinto y el martes ser consejero delegado de la Cruz Campo. Entonces, la opinión de Alfonso, pero sí es de destacar la negativa total a apoyar a esta junta directiva o a este consejo de administración y su piropo, su piropo a dos grandes entradores que él destaca y que yo estoy totalmente de acuerdo como Don Luis Aragonés, que en paz descanse, y Don Lorenzo Serra. Pero sí me paro más en las declaraciones de Marcos Asunzado. Un mito, un mito. Un jugador que ayudó no a quitar un ERTE o a hacer un ERTE o a... No, no, no. Marcos Asunzado ayudó a meter al Betis en Champions y a ganar un título. Y párense a las palabras que le dedica a Don Lorenzo Serra Ferrer. Dice que no se explica, como cualquier persona no se explica, incluso gente que defiende este consejo no se lo explica, cómo no está formando parte del Real Betis Balompié, un hombre con ese gen ganador y ese veneno y esa mala leche. Es decir, lo que todos decimos, pero esta vez es una voz más autorizada porque lo dice alguien que lo ha vivido desde dentro. Chapó, Don Marcos, es usted un fenómeno. Quiero pararme también en otro tema porque algunos, algunos en su afán de pelotear, lo que hace este consejo y lo que hace el Betis, hablan de que en el Betis se rechazó, que todos sabemos que es mentira, pero bueno, una supuesta oferta de Sanabria por 30 millones de euros proveniente de un club chino. ¿No se dan ustedes cuenta, señores míos, torpes pelotas que el señor ha puesto en el mundo, que eso no es para alabarlo, eso es para criticarlo? Y con esto termino. Si alguien, si alguien, si algún majareta desecha una oferta por Sanabria por cerca de 30 millones, no es para pelotearlo, es simplemente para despedirlo. Como dice un sabio amigo mío, habría que darles dos cartas de libertad por si se le pierde una.